El curso a los participantes habilita para que puedan asumir un papel de liderazgo ético a fin de inspirar una transformación positiva de las mentalidades, actitudes y comportamientos tanto en ellos mismos como en sus comunidades. Se apoya en tres pilares, la capacitación de los jóvenes, actuar a partir de la paz interior y sensibilizar a la comunidad. También tiene temas muy personales que ellos van a tocar de su propia vida para que entiendan cómo van a irse manejando ellos y cómo ellos pueden ser auténticamente agentes de cambio en la sociedad en la que vivimos. Es una experiencia muy especial, no es un tema solo de capacitación en términos de conocimiento, sino que es una experiencia que tiene ribetes personales y emocionales muy importantes, que le ayudan a nuestros jóvenes a entender mejor, a entender sobre ellos y a entender cómo operar fuera de este entorno que hoy nos reúne. En el curso participan 20 jóvenes miembros del programa Cruz Roja de Masaya, Rivas, Tipitapa, León, Nagarote, Corinto, Matagalpa, Sébaco, Estelí, Ocotales, Juegalpa, Ginoteca, Yalí, Tisma y Sede Nacional. Adquirir nuevos conocimientos, relacionarme también con los jóvenes que nos vamos a encontrar aquí porque están jóvenes de otras filiales, compartir con ellos y mi expectativa es también llevarme esos conocimientos a los jóvenes de mi filial para ser agente de cambio. La experiencia es muy buena, es muy satisfactoria y quizás muchas veces pensamos en una remuneración más allá del esfuerzo o de nuestro esfuerzo principalmente, pero considero que la remuneración más que todo eso es en el trabajo que nosotros desempeñamos. El hecho de que las personas nos agradezcan, sentirse satisfactorio uno mismo por las labores que hace en los distintos colegios, en los distintos proyectos y en las distintas labores que desarrollamos como Cruz Roja Nicaragüense y directamente como programa de Cruz Roja Nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez.